El partido estuvo muy reñido, los dos equipos querían meter el gol y lo hacían de una forma excelente, pero las oportunidades de nosotros iban bajando y el contrincante iba notando cada vez más y eso nos apuraba un momento y después del segundo tiempo empezamos a desarrollar fútbol y así empatamos el partido. El partido en la primera parte fue bastante desequilibrado, ya que tuvimos cuatro opciones de gol las cuales concretamos y en el segundo tiempo ya se balancearon los papeles y ellos nos empataron. Quizá por errores defensivos los cuales nos cobraron muy bien el otro equipo, una mano, un autogol, entre otros.